Hola, buenas tardes, me llamo Juana Moya, soy de Lanzarote, aunque verdaderamente soy de Sevilla y aquí os vengo a presentar unas almóndigas en salsa, salsa de tomate con zanahoria, champiñones laminados y corazones de alcachofa. Aquí tenéis todos los productos, como estáis viendo, todo cortadito para la elaboración. Lleva su zanahoria, la alcachofa, lleva su salsita de tomate, un poquito de coñado, un poquito de vino blanco, caldo de verdura, aceite de oliva y esto es la carne para preparar las almóndigas. Empezamos echando los ajos, muy picaditos, como veis en la foto, los ajos muy picaditos. Le damos una vuelta, un poquito nada más, un poquito para que se poche bien con el aceite. Ahora que el ajito ya está un poquito pochado, le vamos a echar la cebolla el pimiento rojo y el pimiento verde. Y esto me vais a dejar como 5 minutitos que se poche todo muy bien pochadito, dale, y ahora volvemos. Bueno, esto ya está bien pochadito, ahora le añadimos la zanahoria, ¿de acuerdo? Le damos bien de vuelta, bien de vuelta, que todo se ligue bien, todo pochito, y le vamos a echar un buen chorreón de vino blanco, un buen chorreón de vino blanco. Y que reduzca, todo esto tiene que reducir, que se consuma todo el vino. Para luego después, seguir haciendo los siguientes pasos. Mientras que reduce la salsa, vamos a ir preparando las almúdenas. Aquí tenemos carne picada, yo la uso de vacuno, que es la que más me gusta. Le echamos ajitos muy picaditos, perejil muy picaditos. Le ponemos un poquito de pimienta blanca, para que siempre tenga una chispita, que le da, un poquito de pimienta blanca, y un poquito de sal. Muy poquita, la sal no es buena charnucha. Le ponemos dos huevos enteros. Y todo esto lo mezclamos con un poquito de pan rallado. A todo el mezclado, el huevo, el perejil, le echamos un poquito de pan rallado. Y volvemos a mezclar, a ligar bien todas lo que son las almúdenas, para hacerlas bonitas. Bueno, y este es el resultado. Está todo bien ligadito. Ahora vamos a proceder a hacer las almúdenas, pero primero vamos a echar un buen chorreón de coñac en esta reducción que tenemos de vino. Ahí, un buen chorrito de coñac. Eso le da alegría a la salsa. Y ahora, pues, lo único que nos queda hacer bolitas, pasarlas por harina para freírlas. Dejadme que voy haciendo las bolitas y después continuamos. Las bolitas, como estáis viendo, yo las hago de este tamaño. Ni muy grandes, ni pequeñas tampoco, una cosa normal. De todas maneras, también esto es a gusto. Más o menos lo coge en la mano, le da vueltita y la pasamos por harina. Yo las voy a freír en una freidora, porque tengo freidora. Pero quien no tenga freidora, pues la pone en una sartén con aceite de oliva. Siempre aceite de oliva, que es el producto de nuestra tierra y eso es importantísimo. Usar productos de nuestra tierra. Bueno, pues como veis, las almúdenas ya están todas hechas preparadas para freírlas. Y esta salsa está ya preparada para echarle el tomate. Le vamos a echar el tomate. Salsa de tomate natural triturado. ¿Ok? Y ahora le vamos a echar un poquito de... Perdón, vamos a coger una cucharita pequeña. Le vamos a echar un poquito de caldo de carne. ¿Ven? Caldo de carne. Un poquito de pimienta blanca. Siempre es importante la pimienta blanca porque le dan un saborcito, un puntito. Ahí. Y ahora, en esta salsita que queda buenísima, le vamos a agregar un poquito de caldo de verduras. Es bueno hacer un caldo de verdura natural, pero normalmente en casa no se tiene. Entonces yo siempre uso estos caldos de verduras, cocido, pollo. Esto viene muy bien. Y esto ya hay que dejarlo que cueste y que hierva para que reduzca y salga una salsita contundente. Ahora freí las almúdenas y esto ya está casi listo. Bueno, pues aquí estamos echando la freidora, como he dicho, las almúdenas. Entonces, se echa una tanda, la metemos y después se echan las otras. Una freidora que es grande y entonces puede freírlas todas a la vez. Y no hay problema. Esperamos que se fría un poquito y ahora se la incorporamos a la salsa. ¿Vale? Tras que se terminan de hacer las cosas, hemos recogido la cocina y ya está todo limpio y recogido, como podéis ver. Y ahí, ahora ya vamos a echar las almúdenas. Espera, espera, espera. En la salsa vamos a añadirle los corazones de alcachofa y los champiñones laminados. Y esto ya está para que en cinco minutos, ¿qué pinta tiene? Tiene buenísima pinta. Esperemos que haya salido bien y que os guste. Bueno, ahora vamos a hacer la guarnición. La guarnición, la vamos a hacer un arroz, un arroz blanco, un arroz pilaf, como lo quieras llamar. Le echamos aceite de oliva, como yo siempre digo, el oro de nuestra tierra, unos ajitos partidos por la mitad y una hojita de laurel. Todo esto se refrie un poquito. ¿Veis? Doradizo. Entonces le echamos un poquito de arroz, que yo tenía cocido, el arroz blanco. Tiene cuidado que salta un poco, que no pasa nada. Y le damos vuelta. Vuelta y vuelta y vuelta. Y ya prácticamente tenemos la guarnición de las almohadillas. Ahora vamos a proceder a emplatar. Bueno, pues ya este es el final del plato. Hemos terminado todas las elaboraciones y este es mi emplatado. Espero que os guste. No es ningún emplatado del otro mundo, pero bueno, le he puesto todo mi cariño y todo mi amor para que me salga bonito. Espero que os guste. Gracias. Gracias. Gracias.